¡Aleluya! ¿Escuchan el ruido de la cascada? Sí. La cascada y todo lo tenemos, ¿no? Muy bien. Feliz de bautizar a José. Creo que un mártir de primera es feliz, José. Quiero... un mártir, ¿no? Yo quiero rescatar él, ¿no? Gracias al Señor por cada culto, por cada reunión. Un mártir José vino y se sentó. Porque siempre hay una primera vez. Pero siguió viniendo y aceptó a Jesucristo. Y comenzó a testificarnos, inclusive, como Dios comenzó a cambiarlo, a transformarlo, a hacer cosas lindas en él. Y estamos tan agradecidos, José, que estés uniendo a la familia de la Puebla en este lugar. De todas las personas. Muy bien, todos los amigos también. Y lo que está haciendo José hoy, lo pueden hacer también todos sus amigos. ¿Eh? Un día, no, pueden hacerlo acá. Así que José es punta en hacha. Amén. Empieza José. Sí. Muy bien. José, ¿has aceptado a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida? Sí. ¿Decides seguirlo al fin de tus días? Sí. Por tu confesión de fe delante de Dios y de nosotros como testigos, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!